A ver, hay mucha gente que está acá, la verdad que queremos agradecer mucho a todas las vecinas y a todos los vecinos de Urling, a una experiencia que para nosotros la verdad que la estamos pasando muy bien. Y además cuidado, ¿no? Porque hay espacio. Muy bien, además todo. Me parece que acá hay una energía muy linda, ¿no? Un poco... Ayer, insisto, me contaba un amigo, que es Juanjo Álvarez, que fue el primer intendente de Urling en la historia de este mundo. Saludo grande para Juanjo. Y me emocionó la idea. Cuando yo llegué, me decía Juanjo, no había techo, me dice, recuperé ese lugar. Es uno de los lugares que me siento más orgulloso de que tuvo dos mandatos como... Los primeros dos mandatos como intendente de Urling y queremos agradecer mucho a todas las vecinas, a todos los vecinos. Muchos seguramente, lo que te voy a pedir que cuentes, Amado, ya lo escucharon o ya lo leyeron, pero nunca te vieron a vos contándolo. Contá un poco la historia de la estatización de la Administración Federal de Jubilaciones y Pensiones. La AF no es Federal, ¿no? No, la Administración de Fondos. Fondos. Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de la AFJP. Contá la historia para que la escuchen todos los que están acá y seguramente el público se renueva, ¿eh? Los oyentes que están escuchando. Bueno, si me emociono, pido disculpas. Madura no caos. No, la verdad que nosotros... Porque ahí se... Esto que decía Artemio, la decisión, ¿no? La toma de decisiones. Pero la toma de decisiones acompañada del conocimiento técnico y del conocimiento de la realidad social. Es como que para que una política pública tenga el impacto positivo que se sueña, tiene que juntar estas tres ejes. Cristina lo puso... En ese momento, las jubilaciones y pensiones... Eran privadas. Las manejaban los bancos. Así es, a través de administradoras. A través de administradoras. Y otra vez, esto fue una política de Menem, de Cavallo, aplaudida por todos los economistas que tienen voz en los medios dominantes. Y ese modelo había entrado en crisis. Claro. Quería empezar por ahí, justamente, porque muchas veces se piensa en el momento en que sucedió. Y tiene una historia. En la Argentina, las jubilaciones estuvieron congeladas 15 años. 15 años congeladas. El ANSES fue organizado, y su primer gerente fue Rodríguez Larreta, en el Menemismo, como funcionario estrella del Menemismo, para desaparecer. La idea es que el Estado abandonara completamente las políticas públicas de ingresos de la población. Por eso se hizo un ANSES para que desaparezca. La gente se iba a ir jubilando por el sistema privado, y este sistema estatal iba a quedar cada vez más chiquito, y en 20, 30 años, directamente iba a desaparecer, y ahí se podían cerrar todas las oficinas públicas vinculadas a que el Estado se ocupe de la cuestión de los ingresos. Esto ya lo tenía Rodríguez Larreta en la cabeza a mediados de los 90. Por eso cuando hoy lo escucha uno en la televisión, tiene que mirarle la cara, mirarle la boca, mirarle los ojos, y entender que él habla de privatizar, terminar con las cuestiones del Estado presente para resolver problemas de las familias, achicar el gasto, que nosotros llamamos inversión, y en definitiva un país mucho más cómodo para los ricos, mucho más incómodo para las grandes mayorías. Eso es Larreta desde los 90. Es una cosa que no ha cambiado. Entonces, cuidado con decodificar los mensajes a través de lo que uno conoce y ha visto y la acción. Entonces, en ese contexto, no sólo se estaba dando que las jubilaciones estuvieron congeladas 15 años, sino también que cada vez era más difícil jubilarse. Porque un modelo macroeconómico que produce desempleo, bueno, produce que no hay aportes y jubilaciones. Un modelo de aportes y contribuciones para jubilarse, un modelo económico que produce desempleo, como es este modelo exportador del derrame que puso en marcha Menem, provoca que quienes tienen que contratar trabajadoras y trabajadores cada vez tienen más la actitud para no aportar, para evadir o para eludir aquellas contribuciones que hacen a la vida legal de la Argentina. Con estos dos ejes en la cabeza veníamos estudiando que el sistema de AFJP era destructivo para la vida de nuestros adultos mayores. Y empezaban a aparecer esas cuestiones de decir, bueno, hay que aumentar la edad y fíjense qué contrasentido, ¿no? El sector que más le cuesta conseguir un trabajo son a los más jóvenes. Y al mismo tiempo se le quiere poner un tapón adicional que es que los más grandes no puedan acceder a una jubilación, convirtiendo todo el sistema en la imposibilidad de jubilarse. Bueno, con foco en el sistema previsional, con foco en la vida de las jubiladas y jubilados y de las trabajadoras y trabajadoras que aportan, nosotros veníamos estudiando y haciendo números sobre la inviabilidad del sistema de AFJP en la Argentina. Porque además, el Estado ponía la mayoría de las jubilaciones, del porcentaje de las jubilaciones que pagaba inicialmente este sistema. Así que eso lo veníamos trabajando muy fuerte. El año 2007 se hizo una prueba piloto con la posibilidad de cambiar de régimen. Esto muchas veces no es comunicado, devolver al régimen de reparto. Ahí hay una presión muy fuerte, claro. El gran paso previo para mí fue la moratoria de Néstor Kirchner 2006-2007, donde fue la moratoria de Argentina, porque el coronario de todo esto que trataba de explicarles medio desordenado antes, es que durante el gobierno de Néstor Kirchner fue la primera vez que hubo menos jubilados un año que el año anterior. El primer año de Néstor Kirchner, que todo esto traía una inercia, se jubilaban menos personas que las que fallecían con una jubilación. Entonces ya no en porcentaje, sino en número absoluto, empezaba a haber cada vez menos jubiladas y jubiladas. Aparente, es un peligro que puede correrse si no se aplica una nueva moratoria hoy. Por eso las senadoras y senadores del Frente de Todos presentaron la necesidad de reincorporar... Y sobre todo mujeres. Hay medio millón de mujeres y los 150.000 hombres que no pueden jubilarse si no se abre una nueva moratoria. El 80% de las mujeres para ser... Es una gran medida distributiva y de género. Sobre todo, claro, para nosotros siempre lo pensamos como una medida de género. Entonces, con todo esto... Pero nadie se animaba a enfrentar, ni más ni menos, para mí la medida más importante de todo el ciclo kirchnerista, para mí, la recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado y además era, de alguna manera... Enfrentar al poder. Enfrentarse al poder real, o sea, a la sala, al software del poder real, que es el poder financiero, el poder económico, los bancos. Porque es muy importante esto que señalas, Daniel, porque el foco estaba puesto en el tema previsional. Las necesidades previsionales de una reforma de volver al sistema público. Y vos estabas viendo eso desde el ANSES y lo estabas detectando. Nosotros lo veníamos... Yo soy un muy técnico del ANSES. Eras un funcionario de, en ese momento, de tercer orden, digamos, en el que han conocido. Pero antes de esto, digamos, yo trabajaba en la parte de presupuesto del ANSES, no tenía ningún cargo, y ya veníamos haciendo series largas. ¿Qué detectabas vos? Estas proyecciones, que en la Argentina no se iba a poder jubilar nadie. Iba a ser muy pequeño la cantidad de gente que se iba a poder jubilar, y muy pequeñas las prestaciones que iba a poder dar ese sistema. La propia Cristina, la propia Cristina, tanto en su libro, como en el libro que le escribió Sandra Russo, digamos, donde está el relato de ella, dice que es una idea que le acercás vos. De hecho, vos creo que habías tenido muy poco contacto con ella hasta ese momento. Marí ya era director de ANSES. ¿Qué? O sea, hablabas con ella regularmente, pero no tenía, digamos, es muy difícil cuando uno está planeando, soñando una medida, encontrar la forma de plantearla. Vos se la contás, se la trasladás a Sergio Massa, que era jefe de gabinete. Era jefe de gabinete del gobierno de Cristina. Era tu superior, digamos. Que había sido director de ANSES muchos años con una gran gestión. Bueno, vos se lo trasladás a Massa. Así es. Y le decís, ¿te juntás dónde? ¿Se juntan en un bar? En un bar, estuvimos charlando largo y tendido. Que no es Julio y Santa Fe, por ahí, no es una cosa así. Así es. Ya no existe más, pasé. Sí, no existe más. Después de los años de no poder andar por la calle, pasé y me dio mucha tristeza que era otro de los negocios que no existían más. No es Julio y Santa Fe, se juntan a la noche, digamos. Porque medio que él venía de un lado o venía de otro, ¿no? Así es. Y estuvimos charlando muy largo y muy tendido. ¿Vos qué le decís? ¿Qué palabra utilizás con Massa? No, le describí toda esta situación que él la conocía porque era director de ANSES. Claro. Acá, el hecho nuevo, digamos, era la voluntad de proponer a la sociedad una transformación del sistema. Bien. Y Massa toma la idea y dice, bueno, la voy a llevar para arriba. Arriba, en ese momento, estaban Néstor y Cristina. O sea, Cristina la presidenta. Cristina la presidenta, sí, claro. Cristina la presidenta, la decisión la toma de Cristina. Me imagino participaba de la toma de decisiones también. Obviamente Néstor, ¿no? Quiero creer que ellos tenían mucha discusión política. Mucha discusión política desde la buena, digamos. Muy bien. Discusión no en términos de pelea, sino de intercambiar conceptualizaciones. Y ahí se arma una reunión donde vos le podés llevar. Y a la mañana siguiente. A la mañana siguiente. Ya te juntás, imaginemos la imagen, ¿no? Santa Fe, 9 de julio, vos salías del ANSES, Massa capaz que venía de algún lado, una cosa así. ¿Entendés? Bueno, che, te tengo que contar esto. Vos le trasladás esa idea. Porque era el momento, además, en que se había hecho una mesa de crisis en jefatura de gabinete porque era la crisis de la subprime. ¿Se acuerdan? 2008, 2009. Claro. Cuando el mundo se caía a pedazos. Se venía... De hecho, es la expresión que utiliza Cristina, ¿no? El mundo... Vos vas y le decís a Cristina el mundo no va a ser... No va a ser lo que fue. Esa es la expresión que utilizaste. Esa fue la expresión, sí. ¿Esos en Olivos o en Casa de Gobierno? Si nos vamos a hacer la serie necesitamos la locación, ¿viste? En Olivos por la mañana. Te lo digo por la mañana. Así es. Bien. Cristina trabajaba desde muy temprano y hasta muy tarde en los distintos lugares que un presidente puede hacer, ¿no? Muy bien. ¿Esa reunión estás vos? Además, con una precisión de números y una demanda y un pedido de justificación de cada número. Para que justifiques cada una de las medidas. Lo de Cristina como presidenta realmente es muy emocionante porque... Cuentan que tiene un grado de obsesión por el dato y la precisión. ¿Cómo? Con cada número, con cada idea requiere... Vos habías llevado a estudiado, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Porque además, como te decía esto, alguno dice, bueno, fue una charla de una noche. Son años de elaboración de un concepto. Vos llegaste a la conclusión de hay que tomar esta medida. Ese es el momento en el que abreva, digamos... El famoso... Se te abrió el arco para todo... Estaban dadas las condiciones para. Bien. Así es. Y esa reunión, ¿cómo estás vos? ¿Tamasa? Estaba... Sí, la contó Cristina, así que yo no tengo... Sí, bueno, contala. Estaba Cristina sentada en su escritorio y estaba Sergio sentado del otro lado y me hacen pasar y... Bueno, tenía una silla al lado de la de Sergio y... Dicimos, acá Sergio dice que tenés... Acá no hubo una mosca, están escuchando todo. ¿Estabas nervioso? Obviamente. ¿Habías estudiado? Obviamente. Más nervioso me parece que estaba mal. Le dije que está encendido Artemio. No, bueno, porque uno... ¿Cómo es? ¿Cómo es la reunión esa? Cuando uno tiene que hablar con la máxima autoridad y... que tiene tiempo acotado, que tiene la atención en muchos temas, en muchos frentes, ser presidente de la República Argentina no es broma, ¿no? Y... y presidenta mucho menos porque encima tenés ataques también de género. Pero... en el menor tiempo posible poder desarrollar la máxima conceptualización... Es verdad que... que más ahí se... a Amado se le ocurrió una locura. El loco este dijo algo así como... Bueno, no sé si fue tal así pero fue... Algo simpático. Algo parecido como... Simpática la introducción. Pero era una idea loca, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, es lo que decían ustedes antes. En un momento de aparente debilidad política, la voluntad política cuando hay ideas y cuando hay una lectura adecuada del tablero, de lo que sería la correlación de fuerzas estáticas... Claro. ...permite tomar este tipo de medidas. ¿Y cómo es el diálogo? Es ampliar el campo de lo posible. Es lo concreto. ¿Y cómo es ese diálogo? El diálogo es una exposición corta, muy corta, de cinco minutos desde los ejes principales y ahí arranca la batería de preguntas. De Cristina. Exactamente. La, la, la. Al fondo. Al fondo y al hueso siempre. Porque... Nada de... Yo creo que ella tiene una comprensión de la vida social argentina, pero también de la política, de la toma de decisiones, ¿no? Que es muy profunda. Y... Y bueno, dijo que le pareció una buena idea que después lo siguiéramos hablando. Se sumó alguien más, seguramente. Se sumó alguien más. No sé quién es, pero lo vamos a imaginar. Se sumó alguien más a la voz de mando de Cristina, apareció rápidamente. Claro. Y... Y bueno, quedamos en seguirlo hablando en ese grupo para evaluar los... El cómo. Claro. El cómo político. Importante que se hizo sin que nadie pierda el laburo, porque estaban todos los trabajadores y trabajadoras de la AFJP, y vamos a decirlo en términos metafóricos, sin tirar un tiro, digamos. Para mí, este es lo que vos traes que mucha gente... Esto es importante, ¿no? Porque se afectó, ¿no? Cristina demostró, demostramos que podía hacerse una reforma del Estado sin tirar gente por la ventana. Claro. Porque cuando... Siempre que se piensa en reforma del Estado se está pensando en achicar, en ajustar. Bueno, esta fue una reforma del Estado que, repito, con capacidad técnica, con conocimiento académico, sabiendo de qué se hablaba, porque si no siempre se quiere... Los que saben son Stusenegger y alguno más, y todo el resto no tenemos derecho a pensar ni opinar, ¿no? Desde el campo de lo posible mediático. Y ni una de las trabajadoras y trabajadores que estaba en la AFJP se quedó sin trabajo, porque se ampliaba el trabajo en ANSES, estaba la posibilidad de necesidad de trabajadoras y trabajadores en PAMI, en AFIP, y se le respetó a cada una y cada uno donde vivía. O sea, si es un trabajo persona por persona, yo creo recordar que eran alrededor de 13.000 personas que trabajaban en la AFJP y el Estado atendió personalmente cada caso para que esta reforma no implicara pérdida de derechos, no sólo ampliación de derechos para las jubiladas y jubilados, no sólo mejora en la calidad de vida de las jubiladas y jubilados, no sólo mejora en la calidad institucional del gobierno de la República Argentina. Cambió la ANSES a partir de ahí, que la ANSES se transformó después. Fue un gran mecanismo de desempobrecimiento en jubilados, Néstor llegó y había 30 puntos de pobreza, lo bajó a 6 ya en el 2010 y siguió bajando, una cobertura del 60% y lo llevó a 97 Cristina, sino que como el jubilado muchas veces es el que aporta el salario central del hogar la mejora en la cobertura, la ver más jubilados y los aumentos sistemáticos hicieron que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner desempobrecieran al equivalente de toda la provincia de Buenos Aires. Así es. Eso no se dice. Tomaron 54 puntos de pobreza y terminaron en 20. Es una cosa increíble. Cuando Perón vivía había 6 puntos de pobreza. Llegaron a los liberales y nos llevaron a 54. dos puntos de indigencia. Los liberales nos llevaron a 27.6. Eso, el único gobierno que logró hacer en todo el ciclo del 76 hasta el 2003 fue el de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner. Es indiscutible. Lo que pasa es que, bueno, tenemos una situación de comunicación compleja y uno de los grandes mecanismos de desempobrecimiento fue el que ideó Amado y la decisión política de Cristina y de Néstor es llevarlo adelante. Por eso es tan importante un técnico. Bueno, ¿se me escucha? Vamos a, en el tramo final, la verdad que estuvo muy bueno todo esto, gracias a todos los que vinieron acá al Centro Cultural, vamos a hablar un poquitito, a preguntarles de dónde vinieron. Gracias por ver hasta el final. Ahora es un buen momento para suscribirse con una colaboración mensual y ayudar a financiar este hermoso proyecto colectivo. Dale, sumate vos también. ¡Suscríbete al canal!